Primero ahora el estúpido libro y después la gema, esa es la gema, ok, no me acordaba. My bad. Ay, 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 este man. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¿Qué? 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 Makes sense ¡Cambia! ¡Gracias! ¡Defuq! 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 ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Dónde? Oh my god, man ¿Qué es eso? Lo debo estar con ustedes Ah, yo que estoy en paz Hola, vamos a ver Hola, mira Mira a ver Mira a ver No se que no Veo Lo debo ¿Pero lo debo? Lo debo Lo debo Lo debo Lo debo Ahora qué sé por qué simplógico Quiero Yo quiero No, no lo sino ¡Porumm! ¡Pero! Un tono Segundo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué haces? Gracias. 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 No. No jodas de nuevo. Tres. No jodas de nuevo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. No se puedes hacer este Sin. tenga que ver. ? ? ? ? ? Visité. Hola. A ver si es pv, va a ser muy cerca. A ver si es pv, va a ser muy cerca. A ver si es pv, va a ser muy cerca. A ver si es pv, va a ser muy cerca. A ver si es pv, va a ser muy cerca. A ver si es pv, va a ser muy cerca. A ver si es pv, va a ser muy cerca. A ver si es pv, va a ser muy cerca.